Me estoy imaginando haciéndote cosita Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotiza en bebé Si quiere nos vemos ahorita Pásame en un ver pa' apuntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Desde que entretenequé Y mi pucha era la que acaté No sé si fue que le gusté No sé si era así pero to' mí sí me gustaste Desde que entretenequé Y mi pucha era la que acaté No sé si fue que me enloqué No sé si era así pero to' mí So' cool, baby, mira, perturba No puedo irme de aquí sin ser calentado de vulva Capsulea con quinta en la suburbana Con la derecha agarra el pelo, se lo dejo de la sola Mándate los cosas de lo que voy a hacer No te hechado ni me maté Pa' que no sigas cuando te maté Jugando smash, pushy, zoom, smash Seguimos dominando el macho A dispuesto como cuando abra tu casa Me imagino haciéndote cositas Blanquita de pelo rizo y el pego es lo que hipnotiza, bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' puntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Yo desde que entretenequé Y mi pucha era la que acaté No sé si fue que le gusté No sé si es así pero to' mí sí me gustaste Yo desde que entretenequé Y mi pucha era la que acaté No sé si fue que me enloqué No sé si era así pero to' mí Y es que si tienes un chulo sin la hache Quiero verlo de pala así cuando te agaches Yeah, yo siempre me cuido lo de caché Como con los tenis, no quiero pisar los baches Pero tú eres la queen, de mi cama king Que te hace en San Valentín Me rompemos los vepins Te doy con hozín y de rolin' pin Eso huele más rico que me to' mí Y tú vas a hacer la queen de mi cama king Que te hace en San Valentín Me rompemos los vepins Te doy con hozín y de rolin' pin Eso huele más rico que me to' mí Imagina haciéndote cosita Coquita de pelo rizo y después vuelo que no te hacen bebé Si quieres nos vemos ahorita Pásame el number pa' puntarlo y hacemos to' lo que me imaginé Flow de reggae pa' que me pase el uge Yeah, no, pero jay La J y la M Dizelo, yo, no, mix